Vamos ahora con actividades del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien se reunió con los obispos de la conferencia episcopal peruana, en el que abordaron temas como la familia y los valores. A esta cita que se llevó a cabo en el distrito de Jesús María, también se hizo presente el congresista electo de peruanos por el cambio, Gilbert Violeta. Ahí vemos algunas imágenes. En breves declaraciones a la prensa, Kuczynski anunció una reunión que sostendrá esta tarde con el embajador de los Estados Unidos, Brian Nichols. Yo he tenido una reunión con la conferencia. Gracias. Conviencia muy útil. Ya, coméntenos un poco, ¿cuál es su agenda? Y después en la tarde tengo una reunión con el embajador de los Estados Unidos. ¿A qué hora más o menos? Eso es a las cinco, será eso. ¿Cuál es el otro vaso con el embajador? Lo que hemos conversado es el tema de la familia y de los valores.